... Dentro de lo que parecía ser una maniobra normal de todos los días, que normalmente no le damos mucha importancia, sentimos de que el barco se aceleró de una forma desmedida. Se aceleró de una forma desmedida que salió disparado hacia adelante, rompió la zamarra, chocó contra el muelle y encalló en la collera. Justo estaba hablando con mi hijo, que tiene 7 años, y viene con los sueros míos, que son obviamente familias de Argentina, y justo estaba hablando y en el golpe veo todo y no podía creer, y es chiquitito, entonces estaba como loco obviamente, pero estaba como una anécdota, creo que no pasó nada adentro porque me informaron. ¿Fue fuerte el golpe? Sí, salí de un metro disparando. ¿Te caíste? Sí. ¿Te asustaste mucho? Sí. Bueno, pero ahora sabemos que fue un susto y nada más. Sí. Un saludo, manda. ¿Eh? Un saludo. ¡Chau!